Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, llegó esta mañana al Salón Comunal San Antonio, al sur de Bogotá, para votar después de 30 años de haberse opuesto al ejercicio electoral. En medio de estrictas medidas de seguridad, Márquez sufragó a las 8 y 17 de la mañana en la mesa número 1 y aprovechó unos segundos para que los medios de comunicación tomaran la imagen de su ingreso al sistema. Fui representante a la Cámara. Bueno, no pensé que esto se fuera a dar tan pronto, pero debemos reconocer una cosa, que esto se da gracias al acuerdo de paz firmado en La Habana, un hecho trascendental. Márquez, quien lideró la mesa de negociación de las FARC en La Habana y hoy encabeza la lista al Senado con Curul Fija en esa corporación, dijo que esperan sacar una significativa votación para llegar con su propia fuerza al Congreso. Nos vamos a ocupar en cuerpo y alma de solucionar los problemas de la gente del común, vamos a visitarlos en sus lugares de residencia, en los barrios, en el campo. Añadió que ojalá se pueda lograr un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN. Y como ya tienen en sus manos una agenda de paz, que empiece en esa discusión para ver si también logran allí otro acuerdo que nos permita tener para Colombia una paz más completa. Iván Márquez, antes de marcharse a la sede de Fuerza Alternativa, señaló que la salud de Tibochenko va bien, pero que debe seguir rigurosamente las recomendaciones médicas.